Por supuesto que la Tierra no es plana. De hecho, tampoco es redonda. En realidad, la Tierra es esférica. Esa es su descripción real y precisa. Pero entonces, ¿por qué se ha puesto tan de moda recientemente el afirmar que la Tierra es plana? Bueno, hasta existe un movimiento apoyado por muchísimas personas alrededor del mundo y que afirman esto con mucha pasión. Bueno, comunicreativos, de esto y otros detalles les hablaré en esta ocasión. Antes de iniciar no se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, poner like a este video y compartirlo con más personas. Esto nos ayuda a seguir con nuestra labor de comunicar. Soy Emilio Pineda, ¿me acompaña? La idea de que la Tierra es plana se ha considerado en los tiempos recientes como la madre de las teorías de la conspiración. ¿Por qué esto es justamente comunicreativos? Una teoría de la conspiración. No olvidemos que una teoría de la conspiración es aquella que plantea que en el mundo existe una élite de personas que quieren someter a la humanidad de cierta forma o la engañan compartiendo información falsa que busca ocultar una verdad escandalosa y escalofriante. Las teorías de la conspiración existen desde antes de la invención de internet y tienen la misma categoría de las leyendas urbanas. Las teorías de la conspiración van de boca en boca y la gente repite lo que alguien dice o le contó. Normalmente se busca sustentar estas teorías dándole crédito a alguien de muy alto nivel en el gobierno o en el ejército o un grupo de médicos o científicos o alguien importante en las naciones unidas. Si este secreto se revela por una persona de tan alto nivel debería ser cierto ¿no? Ejemplos de teorías de la conspiración hay muchos pero podemos mencionar la típica que afirma que seres de otro planeta han estado en contacto con la humanidad pero los gobiernos no quieren que esto se sepa. También se encuentra muy vigente en este 2021 la teoría que afirma que el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 fue creado en un laboratorio con la finalidad de reducir la población mundial y aprovechar la vacuna para insertarnos un chip que nos espíe en todo momento y alguien sepa cada movimiento que hacemos. Por lo menos yo sería un sujeto muy aburrido para seguir. Esta última teoría la hemos desmentido en un vídeo y deberían ver los comentarios. Bueno, la gente prefiere creer en la teoría de la conspiración que aceptar una realidad un poco más aburrida. Vayan a ver el vídeo. Bien, pues la teoría de que la tierra es plana es algo similar y ha acumulado a mucha gente que la cree y hasta la defiende con total entrega. La verdad es que sabemos que la tierra es esférica desde hace más de dos mil años. En encuestas populares la gente que sabe o que cree que la tierra es esférica es mucho mayor en una forma aplastante en contra de aquellos que creen que la tierra es plana. Entonces, ¿por qué se ha difundido fuertemente esta teoría en los tiempos recientes? Hace algunos años un estadounidense llamado Mike Hughes, apodado El Loco, no sólo estaba convencido de que la tierra es plana, sino que propuso una idea para demostrarlo. Él afirmó, la tierra es plana y para demostrarlo no hay más que propulsarse con un cohete de fabricación casera a un kilómetro y medio de altura, para desde ahí sacar una foto para constatar que no hay ninguna curvatura en el horizonte. La comunidad científica nos ha engañado con esto de la forma de la tierra. Este hombre, conductor de limusinas como profesión y con más de 60 años, ha dedicado una gran cantidad de tiempo para recaudar fondos para la construcción de su propio cohete. Después de muchos intentos cancelados por motivos logísticos o legales y hasta de seguridad, finalmente el 25 de marzo de 2018 logró el tan ansiado lanzamiento. Logró llegar a una altura de 571 metros sobre el desierto de Mojave, en California. En el descenso desplegó su paracaídas, pero seguía bajando muy rápido, por lo que desplegó el paracaídas de emergencia. Cuando el equipo de rescate acudió en su ayuda, apenas se podía mover. El 24 de febrero de 2020 Matt Mike Hughes intentó de nuevo su proeza, pero en esta ocasión su cohete de fabricación casera perdió el paracaídas. Desde el momento del lanzamiento el cohete logró elevarse a algunos cientos de metros, se perdió entre las nubes y luego desapareció, desplomándose contra el suelo. Este lanzamiento sería grabado para una serie de televisión y todos atestiguaron la muerte de este hombre. Siempre existieron rumores de que Matt Mike Hughes en realidad no era un verdadero terraplanista ni creía que la Tierra fuera plana, pero de esta manera lograba el financiamiento para sus múltiples proyectos. Aún así la organización terraplanista The Flat Earth Society envió sus condolencias para los familiares y amigos de Matt Mike Hughes. En 2018 se publicó un documental que se puede ver en Netflix, el cual se titula Tan plana como un encefalograma o Behind the Curve, detrás de la curva, en el cual aparecen personas que plantean la teoría de que la Tierra no sólo es plana, sino que forma parte de un gigante escoplanetario en donde los demás objetos que vemos en el cielo se mueven en una gran bóveda. Las personas que aparecen se ven muy convencidas y plantean sus métodos de observación y racionamiento para llegar a la conclusión de la Tierra plana. En fin, que el conocimiento terraplanista va sumando cada vez más personas anualmente. Más que argumentos científicos, estas comunidades acumulan mucho conocimiento y empirismo mal entendido, creencias religiosas y muchas deducciones mal planteadas. Estas teorías de la conspiración han alcanzado a la agencia estadounidense de exploración espacial, la NASA, sobre la cual, afirman, han mentido por décadas a la humanidad con supuestos viajes a la Luna y al espacio. Si me lo dejan en sus comentarios, un día les hago un video acerca de las teorías que afirman que los humanos nunca llegamos a la Luna. Pero ya en serio, ¿la Tierra es plana? Como lo dijimos al iniciar este video, por supuesto que no. Es esférica y podemos realizar algunos experimentos simples para comprobarlo. Observar a un barco alejarse Si vives cerca del mar, toma unos binoculares, siéntate a la orilla del mar y observa a un barco cualquiera alejarse en el horizonte. Poco a poco notarás que dejarás de ver primero el casco de la embarcación, para luego ver cómo el mástil va desapareciendo también. Esto comprueba la curvatura de la Tierra, ya que si fuese plana observarías al barco que se aleja hacerse cada vez más y más pequeño, pero siempre lo verías completo ahí en la lejanía. Súbete a un árbol Si la Tierra fuera plana serías capaz de ver las mismas cosas estando en el suelo que trepando a un árbol. Pero no es así. Cuando subes a un árbol, poco a poco notarás que aparecen cosas que no alcanzabas a ver desde el suelo. Y entre más alto subas, más cosas verás en la lejanía. Esto también lo podrías observar subiéndote a un edificio si tuvieras un campo despejado frente a ti. Mira un eclipse lunar Recuerda que un eclipse lunar se produce cuando la Tierra queda entre el Sol y la Luna. Gracias a esto, la sombra de nuestro planeta se proyecta en la Luna. Cuando se produce un eclipse lunar podrás notar que la sombra que se proyecta en la Luna es redonda. Si la Tierra fuera plana produciría la sombra de un disco, una barra o cualquier otra cosa menos la de una forma redonda. La única posibilidad de que un cuerpo proyecte una sombra redonda, no importando de dónde viene la luz, es una esfera. De hecho, el científico Neil deGrasse Tyson se burló de los terraplanistas publicando esta foto trucada en la que dice, un eclipse lunar que los terraplanistas nunca han visto. Viaja en avión Se estima que la curvatura de la Tierra empieza a notarse si nos elevamos a 10 kilómetros de altitud o más. Si viajamos en un avión es fácilmente apreciable dicha curva, sobre todo en rutas largas. Los Usos Horarios Así de fácil, mientras en unos lugares del mundo es de día, en otros es de noche. Esto se debe a que la Tierra gira en torno a su propio eje y su forma esférica provoca que el sol ilumine un lado de la esfera mientras que el otro, el lado opuesto, permanece en la sombra. Si la Tierra fuera plana podríamos ser capaces de ver el sol en la lejanía durante la noche, aunque no estuviera iluminando sobre nosotros en ese momento. Sería como estar en un teatro, en el que podemos ver una lámpara encendida que ilumina una parte del escenario pero que no nos ilumina a nosotros. Así es comunicreativos, la ciencia ha demostrado desde hace ya muchos, pero muchos años, que la Tierra no es plana, que su forma es esférica, aunque las comunidades terraplanistas quieran esparcir su propia versión. Algunos expertos afirman que tal vez el movimiento terraplanista se ha difundido tanto debido al deseo de estos grupos de acercarse seguidores, hacer dinero con ellos, penetrar un mercado ideológico que les da notoriedad y lograr ser foco de atención para crear comunidades. Veamos cómo evoluciona esta teoría en los próximos años. Pero ¿Qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien, hasta pronto.